Estamos en el Shabbat Kodesh y Perashat Nishpatim, el video de Lilo Nishmat, Moshe Ben Nilo. Miren que cosa increíble, Dematán Torah, la entrega de la Torah, todo lo que fue algo increíble, imponente, la gente hiper espiritualizada que dice la Torah, Beriam Shultima Shultesim Lefnem. Estas son las leyes que pondrás delante de ellos, Kitikneve Dibrim, viz hablar de los esclavos, la esclavitud, todas las leyes sociales. Yo diría, ¿sabes qué? Dame Pum, una así, enseñame Kabbalah, algo espectacular. Me hablás de la sociedad, esa es la enseñanza de la Torah. Hay diez mandamientos, cinco con nuestra relación con Dios y cinco con la sociedad. Las grandes personas no se ven nada más en su relación espiritual con Dios, sino especialmente en esa relación con la Yem y con la sociedad. En las pequeñas acciones se ven las grandes personas. Y dicho sea de paso, la gente dice, hey, la Torah no es actual, hoy no hay esclavitud. Seamos un poco sinceros. Pensemos si no somos esclavos nosotros hoy de la tecnología que nos ayuda, pero a veces esclaviza, de la sociedad, de la moda, de las marcas, del qué dirán. Esto es como se dice en hibrí, Homer Lebar Shabbat. Una pequeña reflexión para Besat Hashem, cada vez ser mejores y ser más libres. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. 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 Shalom.